marco y qué pasó amigos muy 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 pero muy buenas tardes noches hoy hoy viene el poderoso circo rolex hay otros amigos saludos son los páginas marco ciudadano bueno hoy viene a conocer un poco del circo rolex y venimos a conocer a francesco y a todos los artistas que están aquí trabajando y esto empezando por los amigos ustedes son cojineros los de esos muchachos son los que levantan y tumban el circo un gran trabajo exactamente un gran trabajo de estos chamacones muy bien bueno ahorita como el circo ya se va pues ya tomar la dulcería ya pues ya prácticamente no hay ningún trailer aquí se van se va el circo rolex a la ciudad de tijuana aquí a la vuelta aquí es la caja por si quieren comprar dulces quieren comprar palomitas y aquí están los señores chamacones del circo y vuelve que vuelve con permiso vamos a pasar saludos bueno ahorita vamos a regalar boletos ahorita va a estar francesco con nosotros aquí están algunos de los artistas del circo del poderoso circo rolex saludos 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 hola 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 y poco a poco aquí está otra muchachona otra artista del circo rolex otra artista del circo rolex saludos manda besos ahí a la gente de los mochos ahí está 8 abacones saludos saludos bueno ya poco a poco se está llenando el circo ahí va ahí va ya buenas buenas noches buenas tardes ya han venido al circo el otro que les parece la función otro nivel es como el dicho que dice circo hay muchos pero el rolex es el rolex es el mejor circo de méxico perfecto y tu muchacha ya ha venido varias veces cuántas veces has venido como unas 15 verdad bueno gracias bueno la gente sigue entrando al circo a ver este espectáculo dice ya para quemada jesús ruiz valdez saludos amigo marco ciudadano saludos mala raquel dice villegas hola saludos y se ello quiere quiere boletos tú que tienes vara alta o no tengo vara alta bueno vamos para atrás para ir con francesco y todos los artistas y para que conozcan un poquito de cómo es el circo solo aquí atrás vamos ahorita hasta la dulcería así hola 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 bien bien ahorita hasta la dulcería así porque el circo ya se va como ya lo dije el circo se va a la vuelta de la esquina hasta tijuana mañana es el último día y vamos a ver a francesco está esperando de atrás los colombianos los real crisis el hombre más fuerte del mundo todas las muchachas guapetonas bueno aquí es aquí se ve el circo más o menos se ve el circo saludos chavalón saludos la página marco ciudadano saludos saludos bueno vamos para atrás ahora sí dice mala raquel eres un amor el amor es el francesco ahorita que lo van a ver te vas a enamorar el buen francesco bueno aquí es aquí es lo que está atrás del circo aquí es por donde van a entrar los artistas aquí están pues esperando a que se abra el telón pero no más vamos a pedir permiso para esto pero ahí está la pista y aquí está atrás para que conozcan un poco aquí pues hay otra cortina y aquí atrás es donde están los ya los artistas del poderoso circo rolex bueno aquí estamos con nuestros amigos vente para acá chavalón venganse los real chris primero por favor los real chris podemos hacer todos ellos son los real chris cuéntanos de donde son ustedes yo soy de sinaloa de sinaloa de bogotá colombia bogotá colombia tu nombre cual es tu nombre ricky y christian y juntos somos los real chris real chris y que es lo que hacen a ustedes aquí en circo cuéntenos un poco ah pero a quien le pregunta de los tres jajaja a la cabeza jajaja bueno a ver tu eres el mas maduro nosotros somos equilibristas hacemos un acto de parada de manos entre los tres entre los tres vamos formando pirámides vamos haciendo ejercicios salto con nosotros por favor yo salgo de ustedes claro yo les opaco bueno es como decir que son pulsadas exactamente lo que pasa es que en el gremio de circo se le dicen pulsadas pero parada de manos parada de manos si uno caminando con los pies batalla cuéntenos cuanto tiempo tienen haciendo esto desde que edad empezaron a ensayar a los cuantos años se empezaron a salir una función ya llevamos 25 años aproximadamente haciendo el directo de las de las panadas de manos cuantos años son ustedes? yo tengo 38 24 36 perfecto pero parezco como de 15 si te pareces tanto te nota estoy cambiando de pelo bueno 25 años en las pulsadas en que año fue? en que año que? si si esta bien hace cuanto ya sale en una función bien? donde profesionalmente se presentaron? en que circo fue su primer circo? nosotros empezamos en Perú en Perú? en el año 1994 fue donde debutamos ya nosotros tres como equilibristas dice Ana Ode Antelo estan guapos jejejeje ah muy bien muchas gracias Ana Antelo bueno es la primera vez que visitan al mochi ustedes? no ya esta la segunda ya tienen bastante tiempo ya hemos venido varias veces hemos tenido oportunidad de venir varias veces bueno pues muchachos pues ustedes son los que salen sin playera verdad? aqui la chica quiere que se quiten las playeras no se si pueden para que hasta la hora de la función hasta la hora esta permitido mínimo que quede algo como para el contrato el contrato viene que no se puede quitar la playera hasta cuando vamos a la playa tenemos que estar con caliza ahorita el hombre mas fuerte del mundo vamos a decirle que se quite la playera el si tiene permiso bueno algunas palabras a la gente de los mochis invitenos al circo Rolex mañana es el ultimo dia no? que vengan todos que mañana lunes es el ultimo dia definitivo dos funciones a las 6 y a las 8.30 vengan muy contento de que nos haya entrevistado Marco Ciudadano no sabemos para tus 2 o 3 personas que nos estan viendo muchas gracias a todos los que nos estan viendo los cuento publico venga saludo mochis ahí sale 46 pero siempre son mas no se porque me salen si bueno muchas gracias amigos espero que vuelvan pronto aqui a los mochis inaloa con Marco Ciudadano pero regresar a mochis y que no este Marco vamos no ustedes marcan la diferencia? siempre yo marco la diferencia vamos a pedirle al ultimo vamos a pedirle al hombre mas fuerte del mundo que pase aqui como estas amigo? cual es tu nombre? Ardon Valtese soy de Venezuela de Venezuela que es lo que haces tu aqui en circo? bueno hago un acto de destreza de fuerza aqui en el circo Rolex soy el hombre mas fuerte asi que bueno tienen que venir a verlo que es lo mas importante no? para que aprecien cuentanos desde cuando haces este acto? que otra cosa haces tambien? pues la verdad este acto no tengo tanto tiempo haciendolo realmente pero si ella una preparacion fisica para llegar este hacer lo que hago no? lo que es la fuerza mucho tiempo entrenando tengo aproximadamente 5 o 6 años haciendo ejercicio 5 o 6 años? mira un hombre de ahi esta pulsando Ricky bueno y que edad tienes tu? tengo 24 años 24 años de Venezuela directamente verdad? de Venezuela ehm diles unas palabras aqui a la gente de los moches para que se venga mañana claro que si aproveche que ya es el ultimo dia mañana se que funciona a las 6 y a las 8.30 los esperamos con muchas ansias asi que no se lo pueden perder que ya es la ultima bueno a mi me dijeron unas chamacas ya es la ultima mañana que te tenias que quitar la playera para demostrarle que es el hombre mas fuerte del mundo ahi esta el hombre mas fuerte del mundo del circo del poderoso circo Rolex bueno muchas gracias chavalo sale que si nos vemos cuídense ya saben los esperamos en el circo Rolex sale esperemos y marquen la diferencia y pues hoy viene ahora viene el tremendisimo Francesco pero hay que empezar de este video como tu empieza tu video ok jejejejejejejejejejejeje ¿Qué onda amigos de Facebook? Aquí yo hago videos de YouTube, pero aquí es ¿Qué onda amigos de Facebook? ¿Cómo estás? Amigo de Facebook Marco Ciudadano Así porque estoy... Cuídame el celular, amigo Por primera vez, bueno, ya nos habías entrevistado varias veces Pero en otra faceta de tu vida Ahora estás como Una página seria Seria y vienes a entrevistarnos A nosotros que no somos nada serios Bueno, Francesco Antes que nada, un saludo a toda la gente Que nos está viendo Muy contento de que estés aquí entrevistándonos Ya que hoy es último domingo Que vamos a estar aquí Ya ahorita la función de las 8.30 Ya será la última de domingo Y mañana es lunes de despedida Con dos funciones 6 de la tarde y 8.30 de la noche Y bueno, de verdad que yo estoy muy agradecido Con todo el público de Los Mochis Por tanto y tanto cariños De verdad que siempre que venimos Tengo muchos años viniendo Aquí a los Mochis Y súper agradecido Con todo el cariño del público Dice, a ver Quiero poler Sí, claro, claro Sí, sí, poler Yo quiero Aguas, 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 aguas Hay que leer algún comentario Dice, míralo Qué mal te la paz Hola Marco Saludame a Francesco Dice Carla Echávez Ahí está el saludo para Francesco Ahí ponen saludos Alguna pregunta que quieras decirle a Francesco Aquí rapidito Aquí estamos para responder Todo lo que ustedes quieren saber ¿Cuándo vienen para la paz? ¿Para la paz? Hace poco estuvimos allá Hace el año pasado Estamos con el nuevo personaje De esta página Tanga Cristian ¿Cuándo van para la paz? Espero ir pronto De verdad Acabamos de ir hace poco Ahorita vamos para Tijuana Si hay alguien que nos vea de Tijuana O que vaya a ver este video de por allá Vamos a debutar el 6 de junio Jueves 6 de junio Vamos a estar por allá en Tijuana 6 de junio en Tijuana Que están guapos Dice aquí Ana de Antelo Saludos ¿Cuánto cobran? Dice Ramón Ramírez Aquí en Los Mochis Los boletos van a estar a 50 pesos Entonces súper precio de cariño Para que nos visiten todos De hecho esta semana Nos quedamos ya La semana pasada Era la semana de despedida Pero fue tanto el público Tanto el cariño Que nos pidieron Que nos quedáramos una semana más Y bueno aquí estamos contentos Aquí está el buen Francesco Bueno Francesco Algunas de las preguntas Que me hicieron llegar a los ciudadanos Dime ¿Desde cuándo estás en el circo? Tú desde que naciste eres de circo Cuéntanos un poco tu historia ¿Cómo empezó? Toda mi familia es de circo Pertenezco a la familia de los Fuentes Gasca Por parte de mi mamá Y por parte de mi papá También circos en Argentina Mi papá es de allá Y bueno cuando yo tenía un año Fue que decidieron abrir el circo Rolex Y bueno pues desde que estaba muy chiquitito Comencé con este arte tan bonito del circo A los 5 años comencé con las acrobacias En la camelástica En los caballos Y de verdad que a mí me gusta mucho lo que hago Entonces quise aprender más cosas Aprendí a hacer los trapecios Después tuve la oportunidad de participar en los 5 magníficos En Televisa Un reality show Y bueno hacer muchas cosas Grabé discos Yo soy de Guamuchil, Sinaloa Claro que sí Sinaloense Y bueno grabé mis discos con banda Después saqué pop Saqué muchas cosas Y ya pues mucho tiempo en esto que es el circo Y muy agradecido con el cariño del público Dice Darío García Cot Saludos para Ana Paula Ana Paula saludos Saludos a Ana Paula Muchos saludos Betty Melendres dice A ver dicen Cuando comienza la venta de boletos en Tijuana Yo pienso que va a empezar por ahí de el Como por ahí el 3 3 de junio más o menos Ya van a estar vendiéndose los boletos Pero de todas maneras lo pueden comprar en la página de internet Pueden comprar los boletos en línea para evitarse las filas En la página que es www.francesco.com Le das a la sección de comprar boletos Y pues muy fácil ahí ya te da los horarios, las localidades y demás Francesco, ¿qué edad tienes ahorita? 24 24, ¿hasta qué edad piensas tú seguir así haciendo lo que haces? Porque te veo muy activo en toda la función Estás ahí para acá Sí, salgo muchas veces al show ¿Hasta cuándo va a durar Francesco de artista? Pues yo pienso que hasta que mi cuerpo lo permita Hasta que los huesos no me duelan Porque después ya comienzan los dolores Ya tienes, ya sabes que tienes mal del hombro De hecho estoy lesionado de los dos hombros Por el acto de los trapecios Pero bueno, ya en recuperación Yendo a terapias y todo eso Pero bueno, a mí me encantaría Seguir, seguir por mucho tiempo Haciendo esto que es el circo Obviamente va a llegar un momento Que ya no podré hacer mis ejercicios Mis acrobacias Pero bueno, ahí me tocará estar en el área De director o en el área administrativa Dirigiendo ya el circo rales Como lo que hace ahorita tu papá Claro, como es lo que hace mi papá Don Eduardo Pero yo no pienso nunca, nunca dejar el circo Porque pues aquí nací Y me gusta mucho lo que hago Y aquí te quieres morir Sí, en la pista del circo Mira, a mis tíos Que son, como te decía Los Fuentes Gasca Cuando fallecieron Cada uno le hacían una misa Muy, muy bonita En el medio de la pista del circo Junto con muchos compañeros de circo Que los querían a ellos Y todos los sobrinos Se juntaban y hacían una función especial Yo tengo muchos primos Que también son trapecistas Y que también son grandes artistas Entonces todos juntos Hacíamos como una función En homenaje a él Y así es como Como se despiden Los grandes del circo Ese es tu sueño Sí, claro Me encantaría Ojalá que pasen muchos años Para que Pues para que ya llegue ese momento Pero sí Sería algo muy bonito Que pues que te despidan En la pista del circo Dice aquí Brenda Brenny Rochin Saludos para Guamuchil Francesco Estuviste allá en el carnaval Sí, estuve Me invitaron al carnaval Que fue la primera vez Que yo conocí Guamuchil Y muy bonito A pesar de que no No pude conocer mucho Lo poco que anduve ahí Visitando por las calles Me gustó muchísimo El público Súper, súper cariñoso De hecho Hasta me pasó algo Súper chistoso Iba caminando un señor Aquí al lado De nuestro carro alegórico Y me hacía señas Y pues yo Los saludaba Pero seguíamos Y el señor seguía aquí al ladito Hasta que me acerco Y me da una tarjeta Me dice Yo estuve Trabajando muchos años En el hospital Donde tú naciste Y yo estuve de ayudante O sea Súper padre Me empezó a contar muchas cosas El señor Y cosas bonitas Que pasan Que el público Te reconoce O que te quieren Y te demuestran Su cariño de esa manera Padrísimo Íbamos a ir a Guamuchil Pero no se pudo Tuvimos que Cambiar nuestros planes De locación Con el circo Que de hecho El tiempo que estuvimos aquí En Mochis Iba a ser el tiempo Que íbamos a estar en Guamuchil Pero bueno Como vamos para Tijuana Ya estamos acercándonos más Para iniciar nuestro viaje De hecho el martes ya Nos vamos Prendan el vuelo Para Tijuana El vuelo por carretera Bueno Sí, de hecho todo el circo Se va por carretera Dice Cuti Espinosa Saludos de las niñas De la escuela de baile SIA 011 Las mejores Ah, ok Muchos saludos Para todas ellas Oye, Marco Veo que está entrando Bastante gente Me gustaría regalar Ándale Eso me gusta Un pase doble Para el día de mañana A la súper despedida A las 8.30 No sé cómo quieras hacer Para regalarlo No sé si quieras Hacer alguna dinámica O Que te comenten aquí O cómo le hacemos a ver Pues yo diría Que la primera persona Que se deje venir aquí Con una foto tuya Firmada o algo Ok, mira Alguien que se deje venir aquí Al circo Con una foto Que tenga De la función O sea Que demuestre Que ya ha venido Al circo Rolex Y pues va Que se gane Que se gane El boleto ¿Te parece bien así? En la puerta Más preguntan Que digan Que son Él Miren Marcos Ciudadano Va a estar ahí Mírenlo cómo anda vestido Trae una playera Súper varonil Color rosa Color rosa con azul Y bueno Él va a estar ahí En la entrada Para la primera persona Que llegue Y le diga Marcos Yo estaba viendo El en vivo Yo quiero el boleto Para la súper despedida Esa persona Se lo va a llevar Un pase doble Para el día de mañana En nuestra súper despedida Ahí está El boleto Francesco Rolex Que hoy es Francesco Ciudadano Y pues ahí va la pregunta ¿Cuál es la mejor ciudad Para ti De la república? Ok O dime las tres mejores ciudades Que para ti Las que más te gustan Ahí te va Es una pregunta difícil Porque en cada ciudad Hay algo diferente Por ejemplo Aquí en Los Mochis Soy fan De las u bolas Del pie De las fresas con crema Eso Aparte El público El cariño del público En cada ciudad Es diferente Y bueno Aquí en Los Mochis Pues no es la La decepción De verdad Que siempre que venimos El cariño El público Toda su gente Nos reciben De maravilla Y pues es difícil La pregunta Porque igualmente En Culiacán Me la paso muy bien O cuando estoy en Tijuana Me la paso increíble Así que No podría decidirme Por una ciudad Que sea mi favorita Igual dices tres ciudades Y la gente De las otras ciudades Se sienten contigo Y no Y de verdad De verdad Me gusta mucho viajar México Es muy bonito Y pues he tenido La oportunidad De visitar Muchas ciudades De conocer mucha gente Y muchas cosas Cada ciudad tiene lo suyo Y en cada una de ellas Es padrísimo La temporada Exacto Dice Ana Antelo Uy que chiste Mejor a alguien Que no ha podido ir También tiene razón Por usted Vamos a regalar dos Andele Dos Pase doble Vamos a regalar un pase doble Para la persona Que ya haya venido Y que nos muestre La foto de que ya vino Y vamos a regalar Otro pase Para la persona Esta va a estar difícil Porque lo acabo de decir Hace un momentito Que nos diga Cuando es El debut En Tijuana Ahí está Pero Tiene que venir Si, si, si También que venga También que venga Y aquí le vamos a entregar El boleto Porque si no Después va a ser difícil Como entregar los boletos Entonces La primera persona Que llegue Y nos muestre Una foto de la función Se va a llevar Un pase doble Y la otra persona Que no haya venido Al circo Pero que nos diga Cuando es El estreno En Tijuana Le vamos a regalar El otro boleto Y que nos diga Cuál fecha fue El primer día Del circo Rolex ¿Hace cuánto Están los circo Rolex? O sea Ni yo me la sé El que nos diga Ah no, ya sé Ya sé cuándo fue el día Pero no sé Ni cuándo tenemos El primer día De la primera función Del circo Rolex Que nos diga Que venga aquí Les voy a dar un tip Métanse a la página De Instagram Y ahí están las fotos Ahí están Ahí dice cuándo Fue el debut ¿Ok? Bueno Francesco Unas palabras de despedida Para tu gente Aquí de Los Mochis De todos y de Aló Porque hay gente De Culiacán De Guamuchis De La Paz De Tijuana Que nos está mirando Así que Dale un mensajito Bueno Primero que nada A toda la gente Que nos esté viendo De otras ciudades Un saludo muy especial Si ya estuvimos Con el circo Rolex Hace poco Un abrazo muy fuerte Si no hemos estado En su ciudad Espérennos que pronto Andaremos por allá Y bueno A la gente hermosa De Los Mochis Agradecerles una vez más Por tanto cariño Que nos brindan En cada temporada O incluso Cuando ya no estamos aquí Con el circo Que andamos viajando Siempre están presentes Ahí en las redes sociales Y bueno Gracias Gracias de verdad Por ese cariño Espero volver pronto Con un show nuevo Y si no Síganme ahí En mis redes sociales Estoy como Francesco Oficial En Facebook Y en Instagram Y en mi canal De Youtube Estoy como Francesco Original ¿Sale? Saludos para todos Suscríbanse a su página Claro Gracias Gracias por el cariño Gracias Marco Ciudadano Gracias a ti Francesco Por siempre Marcar la diferencia Yo Marco la diferencia ¿Y tú? ¿Y tú? La marca Nos despedimos amigos Pues muchas gracias Por ver este video No se olviden Darle like a la página Compartir sobre todo Porque me hacen un favor Sotototote Y pues de una vez Con Francesco A sus redes sociales Aquí arriba están Y pues Nos vamos Del poderoso circo Rolex Vénganse La primera persona Que traiga la foto Acuérdense Y la que nos diga La fecha de inicio Aquí en la puerta ¿Cuándo se van a ganar Sus boletos? No más pregunten Por Marco Ciudadano Digan que tienen la foto Y digan que tienen la fecha De cuándo estará El circo Rolex En Tijuana Bueno Nos vemos Yo soy Marco Ciudadano Marco la diferencia Y tú La marcas Vámonos Chao Bye Bye